Yo tengo una gaita, una bendita bien buena, yo tengo una gaita, una bendita bien buena, yo no la hay niñita como mujer de Venezuela, yo no la hay niñita como mujer de Venezuela. Descantando la cultura de un venezolano, a la que adoramos y con besos empezamos que no hay mayor orgullo que ser venezolano. Yo tengo una gaita, una bendita bien buena, yo tengo una gaita, una bendita bien buena, yo no la hay niñita como mujer de Venezuela, yo no la hay niñita como mujer de Venezuela. A pesar de nuestros males, adelante siempre vamos, a pesar de nuestros males, adelante siempre vamos. Y por mal que sea la cosa, por los niños nos notamos. Y por mal que sea la cosa, por los niños nos notamos. Yo tengo una gaita, una aráctica bien buena. Yo tengo una gaita, una aráctica bien buena. Son una aráctica y guillitas como mujer de Venezuela. Es que en una tierra tan rica, donde sobran las perezas. Es que en una tierra tan rica, donde sobran las perezas. Yo tengo una gaita, una aráctica bien buena. Son una aráctica y guillitas como mujer de Venezuela. Son una aráctica y guillitas como mujer de Venezuela. Descantando la cultura del buen venezolano. A la gaita adoramos y con peces nos pasamos. Que no hay mayor orgullo que ser venezolano. Que no hay mayor orgullo que ser venezolano. Yo tengo una gaita, una aráctica bien buena. Yo tengo una gaita, una aráctica bien buena. Son una aráctica y guillitas como mujer de Venezuela. Son una aráctica y guillitas como mujer de Venezuela.